Bien, hablamos de salud mental, hablamos también de cómo tenerla en buenas condiciones, hablamos de emociones y hablamos también de unos tiempos donde los estudios y los datos anuncian que realmente está en peligro la salud mental. Nosotros queremos saber si esto es así y es más, leyendo, conociendo también otros medios, hemos descubierto que pequeños cambios pueden hacer que ayudemos a cuidar la salud mental y automáticamente levantábamos el teléfono, llamábamos a Estela Millán, ya saben, ella es experta en MyFoodness, colaboradora de esta casa, coach emocional y le decíamos, Estela, ¿tú haces algo para cambiar día a día y mantener una óptima salud mental? Estela Millán, buenos días, qué placer, bienvenida. Bueno, pues que lo cierto es que hablamos de índices de adicciones, de índices de ver las pantallas, de momentos en los que la salud mental quizás después de salir de esta pandemia tampoco es la adecuada. Oye, ¿en qué estamos fallando como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Que la salud mental desde luego no está siendo la gran beneficiada después de una pandemia, fíjate. Sí, sobre todo en que lo hemos puesto en evidencia. Antes quizás también había muchísimos casos de personas que no estaban bien, pero no se manifestaba, no se contaba tanto. Ahora lo estamos contando. Una persona es más capaz de decir, no me siento bien, a lo mejor sin temor a que le miren como un bicho raro. Y sobre todo estamos viendo que esa inmediatez que tenemos con el teléfono móvil, por ejemplo, que está aumentando constantemente esa necesidad de tener impactos positivos. Luego en la vida cotidiana no siempre sucede con esa misma rapidez el tener ese impacto positivo. Entonces las personas hemos pasado a no saber cómo relacionarnos físicamente y cuando estamos en presencia. Hemos empezado a relacionarnos a través de un móvil. Entonces nos estamos perdiendo la esencia real de la vida y de las relaciones, que es mirarnos, tocarnos, escucharnos, sentirnos. Y eso se ha perdido. Entonces hay un vacío, que yo le llamo medio vacío existencial, que nos estamos dando cuenta de que a pesar de tener todo, nos falta algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los hábitos? Fíjate, esto venía porque leíamos también en otros medios donde tú, por supuesto, colaboras, haces también un poco de antena. Vamos a dar hábitos, vamos a contar qué tips, que es una palabra como muy anglosajona y que viene mucho, qué recursos podemos tener en nuestro día a día, en nuestra casa. Aquellos que nos estén viendo ahora mismo o escuchando para cambiar, cambiar poco a poco e ir mejorando. El refuerzo de la autoestima positiva, el refuerzo también un poco de las ganas. Creo que sería muy importante, sobre todo, poder identificar cómo estamos. Y eso, dedicarnos minutos de reflexión en el día, a muchas personas les da pereza o les agobia. Entonces creo que como un primer paso sería preguntarme cómo estoy hoy. Lo que estoy haciendo hoy me lleva a estar bien, a estar tranquila, a ser feliz. Me lleva a lo mejor a no tener demasiados momentos de tranquilidad, pero sí a estar trabajando en ello de manera consciente. O sea, el primer paso para mí importante es ser consciente de cómo estoy. Y a partir de ahí, ver si puedo ser yo misma quien salga de ese pozo, si es que me encuentro mal, o necesito ayuda. Eso también es súper importante. Dentro de mirar si me pasa algo, veo si soy capaz de ayudarme yo a mí misma o necesito una persona que me saque. Una vez que esto, hay que revisar el entorno. Súper importante el entorno. ¿Estoy rodeada de personas tóxicas? ¿Estoy rodeada de personas que sacan lo mejor de mí, que son personas muy positivas, que me ayudan a mejorar constantemente? ¿O estoy rodeada de personas que me anulan, que no me valoran, que no me tienen en cuenta, que me hacen más pequeña? Esos podrían ser los dos primeros pasos. Darme cuenta de lo que depende de mí y darme cuenta también de si puedo hacerlo sola o no. Aquí voy a hacer un inciso. ¿Qué pasa si uno se da cuenta pero no se atreve a contarlo? Yo, por ejemplo, muchos años en mi vida me he dedicado a escribir, como me sentía. Y para mí era un desahogo. Podemos utilizar diferentes puntos. Yo necesitaría, de alguna manera, desahogarme. Si no me atrevo a contárselo a una persona cercana, voy a tener que hacerlo a una persona que sea un profesional, que me pueda ayudar. Si no quiero hacer eso, tengo que por lo menos soltarlo. Y una manera de soltarlo, inteligente y de no dañarnos, es escribiendo. Es teniendo en cuenta cómo estoy, cuáles son mis emociones, reconocerlas. No rechazarlas ni negarlas, aunque no nos gusten, porque eso nos genera un conflicto. Cuando yo siento que no estoy bien, pero intento disimular y aparentar a todo el mundo que estoy bien, me genera un conflicto, un choque interno que me lleva a estar enfadada, a no dormir, a no tener paciencia. Puedo identificarlo de diferentes formas en mi día a día. Así que si yo no me atrevo a contarlo, pero no estoy bien, tengo que buscar una vía de escape. Yo leía, ¿no? Es bueno para nuestra salud mental hacerse como un premio cada día, ¿no? Dejarse como algo que motiva para el final. Claro, yo lo tengo complicado porque si a mí me motiva a comer chocolate y todos los días me lo dejo, está un poco complicado. Pero ¿podrías poner ejemplos o podrías ponerlo situaciones que tú hayas encontrado también en tus consultorías personalizadas? Claro, yo por ejemplo el tema del chocolate, que en mi caso podría pasarlo a patatas fritas, que me encantan. Pero yo diría, hombre, pues en vez de comerme una bolsa entera de patatas fritas, me como tres patatas fritas y tú pues un trocito de chocolate. Y eso es lo que realmente nos saca de un estado de bajón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo primero también tengo que saber qué es lo que me saca de ese estado. Que tampoco creas tú que todo el mundo sabe lo que le saca de un estado de incomodidad. Porque a veces normalizamos el estar medio mal. No decimos ya ni siquiera medio bien. Lo hemos normalizado. Hemos normalizado vivir estresadas, hemos normalizado correr, hemos normalizado estar enfadadas, crear conflictos con determinadas personas. Entonces como yo no lo veo como algo que sea que me esté afectando negativamente, lo he normalizado, pues me cuesta identificar qué punto me puede ayudar a salir de ahí. Pero a lo mejor es dar un paseo. A lo mejor es entrenar a mi mente con algo importantísimo, que es nuestra voz interior. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es ese mensaje que nos damos a nosotros internamente? A lo mejor es el nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos. Es que uno tiene que revisar porque realmente no hay una fórmula mágica que pueda servir a todo el mundo por igual. Pero con todo lo que estamos diciendo, cada uno puede formar su propia fórmula. Decir, oye, pues mira, yo necesito cada día salir a dar un paseo. Yo necesito cada día hacer cinco minutos de ejercicio, subir escaleras, alejarme del mundo y estar diez minutos conmigo misma. ¿Qué es lo que necesito? Tengo que saberlo. Tengo que identificarlo. No esperar a que otra persona me lo diga. Yo internamente tengo que tener conciencia de lo que me hace bien en el día a día. Y todo lo contrario, de lo que me hace mal. Trabajar ese esfuerzo positivo, ¿no? Pero contigo y también con los demás. Claro, sobre todo, mira, hay una evidencia. Cuando yo estoy bien, es mucho más sencillo que esté bien con el mundo. Y cuando tengo algo que me preocupa, que mantengo demasiado en el tiempo, inevitablemente me va a afectar en mi entorno más cercano, que suele ser familia, entorno laboral, amigos, en espacios donde paso mucho tiempo con personas. Entonces, yo tengo que poder cada día tener la intención, pero se nos olvida. Yo trabajo con muchísimas personas y a la mayoría me dicen, pero si lo que me estás diciendo lo sé, pero se me olvida en el día a día. Me acuerdo después que podía haber respirado, que podía haber contado hasta diez, que podía haber evitado esa palabra que ha dañado tanto, podía haber evitado las prisas, pero no me acuerdo en el momento. Por eso digo, oye, llevamos todo el día el teléfono en la mano, úsalo para algo positivo. Ponte una alarma, que sea agradable el sonido, que te diga, respira, que te diga, sé consciente de cómo estás, que te recuerde que puedes cambiar tu estado de ánimo en ese momento al tomar conciencia de ello. Hay una de las opciones que también he leído y que quiero contrastar contigo, que tiene que ver con el autocuidado personal. Bueno, pues el maquillarse, el arreglarse, el cuidarse uno mismo. Ahora bien, hay estudios también que avanzan que cuidarse demasiado, que mirarse demasiado también lleva a un exceso. De hecho, hay una terapia ahora que dicen que no te mires al espejo durante, pues, X tiempo, X días y valora realmente. Ten en cuenta, ponen valor cómo estás interiormente. No solamente, fíjate que es muy importante, tu aspecto físico también está marcando mucho si te cuidas, no te cuidas, pero a veces nos pasamos un poco de la raya y hay personas que se obsesionan con la parte física porque realmente no quieren tocar la parte más importante, que es la mental emocional. Entonces, hay una máxima en inteligencia emocional, que suelo repetir en todos mis cursos, que lo que está bien no se toca. Es decir, si lo que estoy haciendo hoy, sea lo que sea, a mí me ayuda a estar en equilibrio, me ayuda a estar bien, a tener una relación sana conmigo, a tener una relación sana con los demás. Y en el cómputo del día, yo me acuesto y digo, ¡ah, qué bien! Mañana puedo hacerlo un poquito mejor, pero hoy estoy a gusto, estoy satisfecha con lo que he hecho en el día a día, en mi implicación con la vida, que no sea a medias, que sea 100% con lo que hago, con mi trabajo, con mis relaciones personales y conmigo mismo. Voy a poder tener un cuidado, pues, de una forma mucho más delicada, pero no solo en la parte física, que está muy bien, porque es la imagen que al final estamos dando a los demás y es la imagen que entra, pero también en mi estado emocional, porque yo puedo ir súper maquillada y elegante, pero si tengo cara de amargada, con perdón, pues es que no me sirve de nada. Y nosotros estamos siempre mostrando una parte, un lenguaje no verbal, que dice, bueno, pues es que esta persona se nota que está tranquila, que tiene un montón de problemas, muy probablemente, pero que no lo está contagiando, no está contagiando el resto de su mundo con todas sus preocupaciones. Esto no significa que yo me ocupe de mí, no significa que vaya a dejar de tener problemas, significa que voy a gestionarlos de una forma más inteligente. Pues yo creo que este es el mejor mensaje que debemos dejar. Estela, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, pues en redes sociales, ya sabéis que estamos Estela Millán, ZGZ, en la web, y si me dejas comentar que este jueves estoy en Caratayud con mi querida Cristina Soria, dando una charla sobre también tips, claves de gestión emocional y de manejo del estrés. Y bueno, hoy en día te encuentran fácil. Estela Millán, ¿quién quiere encontrarte te encuentra? Nosotros dejamos también esta cuestión, que yo también quería cerrar con ella, cinco claves para una vida sin estrés. Fíjate que al final hasta los mensajes los sintetizamos en cuatro, cinco ideas, precisamente para que escuchen, atiendan y sobre todo, bueno, pues se pongan la práctica, ¿no? Que es muy importante, si no de nada sirve todo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú le dices a una persona, que en mi caso el crecimiento personal lleva 20 y tantos años y que sigo aprendiendo cada día, pueden decir, ¡guau, qué horror! Yo quiero claves que me ayuden hoy, si puede ser, es posible, en cinco minutos a estar bien. Así es. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas sensaciones. Gracias Estela Millán por tu tiempo con nosotros. Hemos dado algunas pautas, precisamente para mantener una salud mental fuerte, óptima, para la sociedad del siglo XXI. Gracias.